¿Qué? ¿Qué vas a matar? ¡Voy, voy! Hay uno ahí detrás de... Joder, hay uno, Nico, a tu derecha ahí. Mierda, me he caído. Es un spot cuando puedo. Me he caído. No, me lucí... Me estoy bloqueando con el vaso de este, tío. Eh, thank you. Hay Jagger y me lucí en pin 2, más o menos. Con pin 2, hay 2. Bueno, me lucí igual se ha movido, eh. ¿Quién está escribiendo? Ah, el cadáver, claro. Eh, me lucí en verdes. Me lucí en green. Ah, y Jagger se me ha escapado. Ah, no, 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 no está en green, está en... ¿Aquí, no? En la hatch. On the hatch, on the hatch. You can hit from below, guys. Aquí se va a tirar. Ahí está, ahí está, justo ahí metido. Se va a tirar para abajo de la hatch, eh. Sí, se ha tirado. Eh, verdes, verdes, subiendo verdes. Rojas uno, rojas. No, ya no, ya no sube verdes. Ahora sí, sube verdes. Hay uno rojo, está así el caído. Caído el rojo, así. ¿Quién queda aquí? Nico, aguanta. Aguanta, Nico, espera. Aguanta, que te miro con un drone. Sí, sí, sí. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguantamelo sin verdes. Nico, sigo aguantando, que te los matas a todos. Sí, sí, por eso. Aguanta, aguanta. No, no puse eso hasta que no, porque si no me dejas vendido. Espera. Carga. Que hay un puto mute, tío. Vale, está en verdes. Está en 90 de verdes, ¿vale? Voy a entrar contigo. Miguel mira puerta de rojas. Vale, mira yo puerta de rojas. ¿Dónde está? ¿A la izquierda o a la derecha? La izquierda. Se ha cruzado. Uy. Joder, ¿cómo corres tú? Ya. ¿Es un pie? ¡Es un pie! ¡Es un pie! Se ha abierto el bridge, Miguel, se ha abierto el bridge. Cuidado tú, derecha. Ay, te lo prefiero. Qué bien que me dijiste. A ver, esto aquí viene integalaxia, tío. A ver, lo que hace un espado, se me torna mal. Yo también estaba diciendo, en plan, de no creo que sea un pie, será la curata de un alma o algo y de repente le digo... Si, yo sabía que era el pie, pero es que no la voy a matar. No va a valer de nada. Ah, bueno, pero la has dejado tocar solo para prematarla. No necesitas si le das con un pepo al pie. Sí, necesitamos que rompas una melusi si puedes, con un cachorro. Ahí está el DMO. Da lo cual, eso es el Russian. No me lo puedo creer, tío, que estés aquí fracasado con el Kaid poniendo la garra tarde. Está aquí, David, ¿vale? Te la pino yo, te la pino yo. Sigue aquí. Vale, piquea. Se queda ahí, ¿eh? Sigue ahí. Va a piquear en tres, Osuna ya. Se va. ¡Cométela, cométela! ¡Cométela, cométela! ¡Pau, la puta! ¡Dale, dale, que sube, sube! ¡Arriba, arriba! ¡No! Se ha escapado, tío. Lucky. ¿Qué hacía ahí poner la garra, tío? ¡Eh! Ahí tienen banshees, tío. Joder. Es que, tío, sin pillar larga. Y tengo que hacer un spot ahora. O sea, banshees, perdón. Lo de... Ya sé lo que voy a hacer. Ah, no, que atacamos, la siguiente. Ataque spot, aquí. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Ahí, mierda, joder. Hay uno abajo. Thunder murió. Tenemos... Hay uno en verdes, eh, abajo. Enrique. Holdéate. Y otro por abajo, por CC. Enrique, holdéate ahí, pindo. Es que te va a piquear ya, eh. Te piquea ya. No. Se esconde, piquea. Una manrón a Maru. Pues entonces el spot va a estar complicado. Uy, bueno, detrás estaba bomba, Nico. Como siempre, donde yo estaba con la calidad a la izquierda. ¡No! ¿Por qué me pusea el puto borracho este? ¿Dónde está? En... Bomba. A tu izquierda, Nico. Cuidado que te mueres. Sí, está en muelo. Ah, el otro. Este drone me va a dar la kill. Coño, ¿quién se queda? Me han detectado con una escala. A ver, nos rompen las cámaras, de favor. Ay, que pesada la melusi. Hay una melusi ahí en... Creo que hay una... El toque está arriba del todo. Eh... Arriba del todo en... En impresoras. O sea, quiero ir a matarle. Voy. El toque con printer. Están escaleras de printer. ¿Cómo? Printersters. Estoy yendo ahí, estoy yendo ahí. Ah, no. Es el Capcan. Vale, me ha visto. Toma spot, bro. Como lo ha matado. Que un güero. Era el cuté. 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 ¿Hay uno en baños? ¿En baños hay uno? Sí, en baños. Escuchadme, tío. ¿Dónde estáis? Vamos a puse a por donde Enrique. Rápido, por submarinos. Nos metemos. Está el guama allá, eh. Nico, está muy lejos. Bueno, vámonos nosotros. Tirado al finca. Voy, voy, voy. Espera. Tira al finca. Mira, me ha roto el... Hay uno en punto. Vamos, que le tiro un drone de bait. Muerto, vamos. Plantamos. Easy. Bueno, bueno están. Es el momento que palma al de punto hay que aprovecharlo. ¿Cómo ha matado tú al de punto, tú? Me cago en la hostia. Qué bueno está eso. Yo me la vi el otro día porque está en Netflix. ¿Forn School no vale la pena? Sí. Pero los árables están guays para su habilidad. Pues por el culo te la hay, eh. Pues no hay salto porque no... Oh, me cago. Hostia, tío. No, tío. Hostia, al Maverick se lo mato, eh. No, no, verdes, 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 verdes. Socorrito. Socorrito. Ya, ya, ya. Me lo han quitado, tío, el Maverick. Muerto, muerto, muerto. Muerto. Granada. Mira, no han roto ni las cámaras. Ya, es que estoy viendo... Fuera. Fuera. Te está mirando. No. Ahí, ahí. Eso es lo que yo quería. Venga, buena. Tienes que no romper esta cámara. O sea, es free wind para mí. Lo tengo encima, ¿no? Sí, sí, sí. La has roto. La has roto, eh. Cuidado. Nada, nada. Me vuelvo. ¡Ah! No. Ha entrado por... Por Rojas arriba. Por el pasillito este de Rojas. No sé cómo se llama. Gris. 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 ¿Dónde está? Está droneando. Scali... O sea, tener cuidado con las largas porque Scali. Están droneando, ¿no? Tienes la cámara de 90, tío. Pillada. Está colado. Para verdes. Sí, sí. 20 y verde, tirando para verdes, sí. Muerto. Se ha tirado. 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 Ya, la tengo. Ja, 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 ja. Qué buenos somos, tío. Es que somos muy buenos, tío. Mira cómo le va a ir, tío. Mirando para el cielo. Ja, 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 ja. Son demasiado buenos para romper cámaras, tío. Ni lo miro, Dorado. Ese Dragon Ball Z. ¡No! Hola, Enrique Cristiano. Madri, 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 madri. Qué puta liada. Casi me matas. Nada, que iba a hacer una cosa y se me olvidó. A que le ibas a dar al escudo con la G. No, 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 no. Dejadte a mí, dejadte a mí. Me mata Sledge, tío. 90, te va. Desde verde. Verde, verde, verde. Un arriba del todo. Sí, es que están atacando muy raro, tío. Sí, pues me como el... Buena, ese era. Eh... Y ya no veo a nadie más. No, es que... Ah, hay uno arriba. Arriba del todo todavía. Estoy un poco asqueado con Mozzi, eh. No me convence este personaje, tío. No sé si está en el techo o dónde está. La Roni es una patata... Bueno, una patata. La Roni no me gusta. Y la... Comando es que... Creo que está en Submarino, chicos. Hay una en tercera planta, Nico. En el pin uno... Submarino. No. 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 No, no. Si vas a lo que da, Nico. Tienes a otro, Enrique. ¡¿Qué?! La comando es que no mata, eh, no sé. Hostia, pero si hay un... ¡Hay un gusano! Es un fake, eh. Nico. A ver. Te curas otra vez y ya está allí. Joder, qué bueno es Nico, es que no. Ya, eh. Sí. Bueno, la ha fallado esa Yana, eh. Buenísimo. Puedes incluso rotar a punto y jugársela en punto. Es más inteligente, yo creo. Porque él te va a estar buscando ahí nervioso y tú vas a estar en punto esperándole. Ya está, es mente galaxia, Nico. Ves, él no va a saber que tú estás aquí. Es que no se lo va a esperar, mente galaxia. Y si baja por el otro lado, te lo decimos. Baja por ahí, eh. ¡Mente galaxia, niño! ¡Wow, tío! ¡Mente galaxia, tío! ¡Nico, Nico, nii! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Vada, qué guapo el cae! ¿Qué cojones? Bueno, pues estoy en Diamante, chavoles. Venga, venga. Bravo. Un saludo. A ver, no podré jugar con vosotros, sus platinos. 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 No podré jugar con vosotros. ¡Gracias!